Perujo Carlos Rodríguez Trata de inclinar la cancha ahora Peñaroy que alcanzó Y que busca pasar El envidio para Canovio A la marca con elba Velázquez, sigue Canovio Peliga Canovio, va buscando Canovio Sigue Canovio, va el toque adentro que viene El toque al segundo palo para Bentancur Se lo pierde Bentancur, pero no ha pasado el peligro Insiste Bentancur para Ramos Centro que viene, segundo palo Le queda Bentancur, le pega al arco ¡Gol! 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 De Peñarol, Bentancur Señores, que noche 18 minutos casi del primer tiempo Y Bentancur otra vez Da vuelta a las acciones Para un Peñarol que comenzó perdiendo Con el gol de Silveria y ahora lo gana 2 a 1 con doblete De Bentancur y ese festejo Típico y tradicional Del once obri negro Peñarol 2 Cerrito 1 Afinó la puntería Afinó el violín Y petejó Domina la pelota Y ejecuta Es muy bueno lo que hace Canovio Poniendo en carrera La Quintana Bentancur tiene un doble mérito Ir a buscar la pelota No dejarla salir Y después quedarse ahí Con una defensa que no toma Recaudo del rebote posible Y Bentancur Que toca Que descarga Ramos que levanta El despeje Malo y hacia el medio Y todos se quedan Y todos miran Y el once obrieto Y el once obrieto Y el once obrieto Y el once obrieto Y el once obrieto